bien, hecho bien, era por aquí dos lobitos tiene dos ojos, me decían que tenía solo uno hello, bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo de DB McBride 2 el cazador verá el valor de la velocidad esta misión suena interesante, a mi el tema de la velocidad me mola, pero antes vamos a ver los power up porque tengo 14.000 podría darle 5.000 a esta para que se iguale y esos 9.000 no me llega para esto y tampoco me llega para esto así que nada, me lo guardo que la siguiente misión, fijo que tendré para algo entonces de momento voy a intentar subir bueno, no, decidme vosotros que puta arma me subo, porque no tengo ni idea y bueno, este pavo se ha marchado lo más lógico es que vuelva a la puerta, ¿no? por como estaba la cámara puesta por aquí la lógica brilla por su puta ausencia vale, por eso es velocidad ok, coño let's go en serio venís a tocarme los cojones calma, tengo la escopeta perfecta que sí pero por qué coño cambias de objetivo que me dejéis que me piro que me piro, que me piro por aquí que hay orbes vamos o sea, no puedo quedarme a luchar porque pierdo tiempo lógicamente por aquí hay un orbe y si este no es por lo menos gano un orbe, ¿no? no parece que aquí no era mierda mierda, 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 mierda tenía que haber intuido que donde el orbe no era vale, aquí tampoco es pero hay una puerta aquí perfecto vale estoy donde conseguí el arma eh en serio por aquí bien, está abierta no, he vuelto para atrás he vuelto para puto para atrás vamos coño, tío estas cámaras de mierda, macho que te giran, te cambian y ya no sé para dónde mierda ir vamos ven por culo ese mini orbe mira, 10 minutos que me parecen pocos, ¿eh? me parecen pocos hostia, para arriba, tío vamos ven por culo a las bombas mierda me alcanzó vámonos seguramente se podría ir se podría ir desde dentro de alguna forma no subo más voy por fuera que por lo menos hay escalones me da igual lo que hay adentro no madre mía vamos, vamos, vamos vamos, hemos llegado ven afuera dios vale, he visto tres putos interruptores para abrir la puerta esa, ¿no? la cuestión es dónde está el primero porque la cámara no ayuda a ver nuestro primero aquí vale, es de un solo golpe cojonudo lo siento lo siento, Pua si no puedo quedarme a jugar no me cago en la hostia, tío vale, tengo que ponerme detrás para poderle golpear vale, aquí no no cago en la hostia vale pero deja pero uh, su puta madre, tío de qué puta mala hostia pero ahora coño, tío qué asco qué puto asco vale, por aquí vámonos coño, tío ¿habéis visto, no? lo estaba intentando dar de hecho tres veces le golpeé y nada joder hay una puta mierda en medio tengo que ir por allí vámonos me da igual qué mierda se haya invocado no sé por aquí supongo que tendré que ir ¿no? vámonos por aquí venga siete minutos yop que se mueve Dante solo ah, que hay una hélice ahí vale, vale vamos al avión vamos o sea que así es como viene hasta aquí coño puta cámara venga despega puta avión ¿pero qué cojones? ¿esto qué es? los acuentes móviles que disparan misiles guiados ok, no no te transformes puto vale ¿qué mierdas? vale ¿qué cojones quiere que haga con esto? ah, que me estrella contra eso cojonudo cojonudo siempre facilitándome las cosas ¿eh? vale tendré que ir por arriba esto no vale por un agujerito me metí está estaba un poco mal porque no se veía un cagado al menos tengo un puto lanzamisiles y tal como vine me fui subido en motor tiempo A bueno bueno David Hunter Rank ala save data ok next mission le voy a ir directamente me voy a subir la guillotina la guadaña perdón dos luces abrirán la puerta y guiarán al cazador en las profundidades espero que no me toque agua tío guillotina bueno vendetta tío no va por culo vendetta ahí y exit misión start bueno la misión nueva ha sido demasiado fácil mal diseñada por temas de la cámara y eso que yo el hueco ese para acceder no lo vi o sea que tranquilamente podría haber muerto ahí vale yup por aquí ahí está que me fijé que había un montón de orbes pero le toque esto en el aire no disparo con la pistolita vale hombre pringasus menudos pepinazos algo más ¿a quién quiere más? madre mía para darle un misil o sea las misiles adelante estamos tontos o qué venga pringao y porque no sé y porque no se pueden lanzar los misiles saltando que si no vámonos que esto te pones en una parte elevada y revientas esto igual lo puedo romper no toma 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 otro por si acaso a ver por aquí espiromaser hebran el espada con rapidez para que los destellos alcancen la puerta vale tengo mierdas aquí tocándome los cojones ¿dónde estáis? ese está detrás de algún muro vamos toma por culo hombre aromaser pilomaser sus muertos maser vamos uuuh que cabrón pero me dejan o no me dejan es que no me dejan cambio de arma marcha que si a ver si me dejan a golpear ves se fue a a golpear ahí en serio se ha metido el piromaser ahí a ver transformación no esto no esto no esto no funciona vale nada tengo que hacer algo por aquí hay un pasadizo voy a pasar un poco de los putos piromaser esos que parece que son infinitos voy a cambiar a la escopeta vale estos mapas son un tanto raros porque ese puzzle no no lo acabo de comprender y estos son infinitos entonces van a estar tocando con los cojones todo el puto rato venga hombre aquí ves es que asqueroso tío coño cambia tiene que apuntar así y no y no le doy a la mierda a esta a ver tío es que no a ver pedazo de mierda tío déjame en paz ahora hostia tío me está dando un asco estas tonterías porque son fallos de diseño del juego en serio o sea tengo tiempo madre mía acepto que volverla a dar a donde coño está la puerta ahora uff que desagradable tío mira vamos aquí que me dejéis en paz cojones ahí está saber de un lado así que tengo que entender que aquí habrá otro camino parece que sí la cuestión es que ahí ahora tengo que darle al otro es que hace por tiempo estar tan puta mierda que asquerosidad tío vámonos puto juego de mierda tío estoy y tus putos mal funcionamientos joder a ver qué mierda sabré esto ahora vaya abajo hostia tío es que me da mucha rabia macho vale what the fuck service golem en serio vale son demasiado fuertes para la pistolita misil para ti vale ven aquí no vamos ahí vamos vamos ahí está estos mierda se convierten en golem vamos vale puntos rojos eso es bueno esto pero ¿por qué cojo esto teledirigido no es muy teledirigido que digamos eh ven aquí puto al final creció este cabrón vamos es escala claro ahora sal ¿no? qué cojones un Venomot coño que ne dios que no me lo esperaba tío vamos no te petran no muérete está dolido se ha quedado paralizado un verde vale no vale vamos allá transformación ven aquí mariposita vamos 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 no no se mete dentro y se hace grande la mierda esta vamos no déjame vamos no no apunta para otro lado me cago en la puta tío vamos bien no mierda un poquito rojos no bien vale 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 transformación vamos no vuelo más vale me ha pillado desprevenido el no poder volar más vamos siempre igual esta es más una mierda uop prefiero esto vamos 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 uopa ahí tienes perra vamos caca si tienes cojones y exclusion no debería haber más mariposita coño de la madre bien perfecto a volar vamos puta puta hecho no aquí me cago en la puta madre explosion coño vale queda la larva ven aquí no ahí estamos uff voy a cogerlo verde por si acaso vamos vamos madre mía la el venomod tu ahora si para abajo yop vale para abajo es el siguiente nivel ok vale he tardado un montón aquí tío he tardado muchísimo dos mil me quedo con tres mil y cinco mil save data y es y vamos a por el tercer capítulo que al final vamos tres capítulos al día o sea ojito al día no tres capítulos por vídeo espero que el tercero no sea extremadamente largo quedamos veinticuatro minutos portuna lanza y los lobos lo obedecen su único ojo refleja saber y odio él es quien trae desgracia vale creo que me toca luchar contra esa mierda que liberamos cuando matamos a los lobitos o sea ya no tengo ya tengo la pista de que tiene un puto ojo vale por aquí pues digo salto no pues salto a ver en serio no va a venir ningún enemigo a darme la bienvenida what the fuck es esto no ahora joder ah una sala secreta cojonudo me lo llevas a ver y no entro coño vamos todo ahí de paseo ya está ¿no? queda uno tú vamos más pues perfecto vaya hombre puma 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 vaya por dios toma 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 a ver piromaser ahí lo tienes perfecto a ver recargo mi poder demoníaco unos puntitos recargo el verde y el rojito para arriba el único para lo que valen las salas secretas tío para recobrar el poder demoníaco aunque si os acordáis en el capítulo anterior lo recobré en una sala secreta y y lo perdí cuando llegué al boss o sea que es una cosa que no que no logro entender con permiso vámonos y hop y hop y hop ninguno tiene ruedas que es lo que más me molesta así que fenomenal vamos ya what the fuck puta cámara tío vale que no se veía un puto cagado y se sigue sin ver bien el de atrás muy allá muerto sí vamos a recoger los rojos ya está no ahora sí adentro adentro por aquí bien aquí he comprado una cosa ítem no hasta nada equipo amuleto que me habían dicho que podría mejorar esto te permite volar cuando estás en Devil Tire hay poder de rayos otro ataque débil poder de fuego que se que tenga ah vale se puede modificar ok esto es lo que estaba dejando yo entonces hay que ver si es mejor eléctrico o fuego ok esto no lo habéis dejado vosotros en los comentarios y me acabo de acordar ahora entonces depende como sea el boss le meto fuego por ejemplo cuando luché con Ifrit tenía que haberme puesto el orbe eléctrico y no el de fuego pero bueno da igual porque lo maté de forma espectacular bueno parece que da lo mismo por un lado el otro ahí por fin te doy y que rumis tirado joder jibus mira jibus mira pues mira tú que bien a ver fuera abre coputa sasca sasca y sasca y sasca así patadita inmortalita ahí eso me va a venir bien siempre estoy pendiente de ese movimiento este porque fijo que hay un boss que el truco está con ese con ese movimiento que parece que no pero es complicado quita 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 ahí estamos nada más rojo nudo yup que arte que arte ok wow no me he enterado que cojones aquí también vais a venir a tocarme los cojones a ver yup hay malditos pseudo golems vale a ver como coño llego sin volar claro vamos joder 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 dante tío no eres nada puto preciso tío por culo vámonos ahí estamos adiós joder que agobio macho y si no llego a tener volar que pasa pues tenemos ahí un juego de mierda en el que no podemos atravesar ese punto vale uy va me he equivocado botón venga puntitos rojos para quien lo quiera listo esto ya está yopa nada por aquí nada por acá pues para adelante vamos indiana jones vale 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 pensé que había un hueco ahí delante venga va baja moriré moriré bueno casi pero aún arriba habían cositas a ver no 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 puedo romper esto que mierda pues nada nos vamos por aquí con permiso atrás atrás y que coño se supone vamos no sé que quiere que haga vale vale eso ok digo yo joder tendré que irme por arriba lo primero que pensé eh pero no era algo más más bruto ¿no? pienso demasiado joder otra mierda de esas tío vale 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 tengo por romper vale vale yo creo que lo más fácil va a ser subirme aquí de aquí a aquí de aquí a aquí y uff mareo uff 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 no me jodas no me jodas vale venga va aparece uff 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 vámonos uff uff vale chupa a que me caigo venga va aparece vámonos vale vale puta cámara y y ahora que pasará se rompe esto esto nada no nada pues para abajo ahora que sube vale pues me llevará para abajo no mira para arriba no dime que no tengo que volverlo a hacer vale hay que tener cuidado con las distancias pensé por un momento que tendría que volver a hacer lo de los saltos es que parece que estoy pegado tío vamos por aquí what the fuck no no hay frío aquí yo de nada macho what the fuck uy 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 por qué no se rompen bueno ahí los dejo wow ese poder demoniaco está bloqueado vale vale bien hecho bien era por aquí dos lobitos tiene dos ojos me decían que tenía solo uno no tenéis nombres bolberg bolberg es un lobo hueco para mí hostia vale yo creo que está claro primero hostia puta wow vale a ver cambiamos los misiles wow toma un lobo vamos wow ahora lo tenemos misilaco vamos con permiso hostia me la comí ahí tienes ahí tienes lol vamos vamos vale lobo menos no 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 déjame déjame salir déjame salir perfecto vamos a por lo verde vamos perfecto bueno dónde está transformación vamos vamos pero baja cabrón claro me he transformado saltando vale yo sé lo que pasa ven aquí lobito lobito aquí vamos vamos perfecto por fin uno para uno sin camisa vamos bueno aquí caen con su lanzamisil no transformación vamos 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 oh shit modo berserker what the fuck se ha autodestruido se ha desplazado qué cojones ha hecho pues no sé qué ha hecho tío no sé qué ha hecho devil hunter rank ok 7 8 9 10 me llego con 10.000 más sí yo creo que va siendo hora de que me compre orbes de vida y todo eso yes ok dos horas de juego llevamos no está nada mal y bueno ya sabéis like favorito dejad un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de devil mccry misión 12 cachador y protector juntos recibirán el último de los misterios no me digas de que el mierdas este se ha movido de 7 y ahora se ha puesto una armadura más tocha madre mía bueno adiós y y Gracias por ver el video.